¿Qué pasa conmigo? No me digas que tú no me quieres más What's up feeling with you? What's on your mind? I only want to say bye bye Yo te veo, veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas que tú no me quieres más What's up feeling with you? What's on your mind? I only want to say bye bye Yo te veo, veo Ay, qué linda de él No me digas que tú no me quieres más What's up feeling with you? What's on your mind? I only want to say bye bye Yo te veo, veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas que tú no me quieres más What's up feeling with you? What's on your mind? I only want to say bye bye Yo te veo, veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no